La pelea por el Campeonato Super Mosca, Campeonato Super Mosca del Consejo Mundial, Campeonato Platra. El límite son en kilos 52, kilos 200, o sea, 115 libras, ese límite, 115 libras. La otra de Campeonato es Super Pluma. Por el Campeonato, Plata, Super Mosca, Plata, México contra Filipinas, 52, 200, ese límite, 52, 200. A ver cuánto peso, cuánto peso. 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 52, 100. El primero que la libra, el campeón. a la báscula el número uno del mundo el número uno del mundo Silvestre López de Filipinas 52.300 es el límite 51.800 51.800 prácticamente pesaron igual 100 gramos más 100 gramos más el filipino 51.800 y 51.700 perfecto un aplauso para ellos estuvieron perfectamente en el peso de 100 400 gramos abajo del peso del límite es decir que entrenaron al 100% ellos van por el campeonato por el campeonato mundial plata super mosca del consejo mundial ahora por el campeonato por el campeonato mundial del consejo mundial super pluma super pluma super pluma límite 58.900 o ¿900? ¿900? ¿130 libras? ¿130 libras? ¿130 libras? el primero en subir el campeón el mexicano dante dante cincuenta y ocho cincuenta y ocho ocho cientos cien gramos abajo está bien en seguida en seguida el subretador de Manila Filipinas rique rique sesmundo rique sesmundo el tremendo rique sesmundo número cuatro del mundo ¿130 libras? ¿130 libras? ¿130 libras? ¿130 libras? las banderas tapen las banderas para tapar las banderas para tapar hasta cincuenta y nueve kilos cincuenta y nueve kilos cincuenta y nueve ocho cientos esto está arriba a nuevecientos gramos ¿cuánto tiempo tiene para bajar? una hora para bajar apúrale tiene dos horas para bajar ochocientos gramos no va a tener ningún problema para bajar ochocientos gramos mi sonrisa me gusta un buen se viste de gala Querétaro este sábado acá arriba otra gran pelea México contra Filipinas cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos centavos años de edad, lo mismo, 57,500, 57,500, ahora, Kalin, lo que has dicho, no, si no loquea al jaguar, lo cobra, les garantizo, que va a estar muy buena, esta pelea, quien pierda, quien pierda, su debut profesional, en el boxeo profesional, haciendo su debut, campeona de Querétaro, en kickboxing, medalla nacional, a ver si es lo mismo, kickboxing, que boxeo, 57,500, lo mismo, 57,500, lo mismo, arriba Querétaro, arriba Querétaro, 15,500, la campaña 4,500,פágΒ Wilson , 走 en el Aubión lipserí, claramente, leíritas de отметillas, el jugador de Argentina, el jugador de México, es un refiere, todos muy, muy experienciados y todos disfruten su stay en México.